¡Aaah! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Sacarra! Tuviste suerte ¿Estás bien? ¡Wow! Pero... ¿Qué ha pasado? ¡Ales! ¿Qué estás haciendo? Está bien, suéltame ¡Ana! ¡Escúchame! ¡No es lo que parece! ¡Un carro le iba a atropellar! ¡Yo simplemente le ayudé! ¡Y nada más! Bueno, vale, ya lo entendí ¡No! ¡Es mío! ¡Aaah! ¡Socorro! 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 ¿Quién es? ¡Ales! ¡Ales! ¡Me tienes que ayudar! ¡En mi casa hay un monstruo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ten ahí más! ¡Por favor! ¡Tengo mucha miedo! ¡Ayúdame! ¿Qué es eso? ¡Allí! ¡Allí! ¡Míralo! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Tú me cargaré! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡No te haré nada! ¡Ven! ¡Aquí estás! ¡Toma! Adiós, amigo ¡Guau! ¡Mire, mire! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡No me toques! Vas a ser el mío pronto. ¡Oh, espera! ¿Ahora qué? Toma, bebe agua y luego vuelve. Gracias. Está bien. Gracias. ¿Por qué todo da vueltas? Estás bien. Ven aquí. Ven aquí. Siéntate. Según el plan. ¿Pero quién es? ¡Alex! ¿Pero qué es eso? ¡Alex! ¡No, no, no, no! Ese día él vino a mi casa. ¡Uy, estás muerto! ¡Por favor, cálmate! ¡Mira! Este es tu bulto, ¿eh, Alex? ¿Por qué? Porque yo tengo que sufrir. ¿Te sientes bien? ¡Ay, qué manía le estoy cogiendo a esta! ¡Aló, aló! ¡Sí! ¡Pero cómo te atreves! ¡Estás loca! ¡Uy, qué dolor, de verdad! ¡Ay, me roto el coxis, creo! ¡Pero cómo te atreves a engañarnos! ¡Esta vez estás muerta! Yo le voy a decir a Alex. ¡Elisa! ¡Elisa! ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? ¡No! ¡No fui yo! ¡Ella te está engañando! ¡Pero a dónde me llevas! ¡Venga! ¡Te quedas aquí! ¡Alex va a ser siempre mío! ¡Elisa! ¡Todo en orden! ¿Cómo te sientes? ¿Una cámara? Me pregunto qué tendrá. ¿Qué? ¡Elisa! ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? ¡Mentirosa! ¡Elisa! ¿Qué pasa? Alex, yo, yo, lo siento, lo siento. Tengo una explicación, yo. ¡Ana! ¡Ana, lo siento mucho! ¡Por favor, levántate! ¡Toma, Ana! ¡Toma! ¡Wow! ¡Ah, bien, bien! ¡Qué ruidosos! ¡Qué delfín tan listo! ¡Wow, qué bien! ¡Ve a casa! ¡Adiós! ¿Qué quieres hacer? ¡Está bien! ¡Ven, ven! ¡Ven, no saliste! ¿Pero qué haces? Me quedo con Alex un rato, ¿vale? ¿Quién eres? ¿Por qué me jalas? ¡Ay, vale! ¡Prepárate, Ana! ¡Tú también, eh! ¡Venga! ¡En sus puestos! ¡Vamos! ¡No me voy a contener! ¡Aquí voy! ¡Ay, pero qué lindo cabello tengo! ¡Lo siento! ¡Ay, no hay manera que ganemos! ¡Listo! ¡Piense rápido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Ana! ¡Estás bien! ¡Me doy mucho! ¡Me doy mucho! ¡Empezar! ¡Y... ¡Aquí voy! ¡Tengo un punto! ¡Tengo un punto! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No hagas eso! ¡Estás tapando! ¡Fuera! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Qué frío, qué frío, qué frío, qué frío! ¡Qué frío, qué frío! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido, se ha ido! ¡Pero hay que salvarla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo que salvarla! ¡Tengo que salvarla! ¡Suélteme! ¡Vamos! ¿Por qué te fuiste así, nadando? ¿Alex? ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Estás loca! ¡Ay! ¿Pero por qué tan brusco? Vale. ¡Ana! ¿Por qué nadas tan rápido? Tenemos tantos recuerdos. Si te vas ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Volviste! ¡Está bien! ¡Vamos por ella! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Espera, espera! ¡Socorro! ¡Ana! ¡No sabía que estabas descansando acá! ¡Alex! ¡Ana! ¡Te extrañé tanto! ¡No sabía que podías nadar tan rápido! ¿Dónde se ha ido Alex? ¿Pero cómo podrían estar juntos otra vez? ¡Ay! ¿Qué? ¡Desocorro! ¡Desocorro de ellos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Oh, no! ¡No! ¡Socorro! 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 ¡Pero qué lindo día! ¡Ah! ¡Mi jardín! ¡Está muerto! ¡No puedo permitir esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Pero cómo puede ser así? ¿No ves? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué linda! ¡Linda chica! ¿Puedo saber tu nombre? ¡No! ¡No me toques fuera! ¡Tiene que ser mía! ¡Ok! ¡Veamos! ¡No puedo creer esto! ¡Soy muy apuesto! ¿Cierto? ¡Espera! ¡Con esta ropa! ¡No me aceptará! ¡Veamos! ¿Cómo puedo comprar ropa nueva? ¡Ah! ¡Lo sé! ¡Por favor! ¡Dame una moneda! ¡Necesitó! ¡Quiero que encontré a mi presa! ¡Por favor! ¡Dame una moneda! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Pero qué! ¡Vale! ¡Venga ahora! ¡Creo que tengo suficiente! ¡Wow! ¡Este lugar se ve bastante bien! ¡Wow! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Me gustaría comprar un buen traje! ¡Pero solo tienes esto! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ella está aquí! ¡Tengo que sorprenderla! ¡Hola! ¿Te gustaría tener una cita conmigo? ¡Wow! ¡Ay! ¡Pero qué guapo! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Qué esperas? ¿Pero por qué? ¿Por qué hasta así? ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Cuidado! ¡Esquiva! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, mi colota! ¿Pero por qué? ¡Pero qué haces! ¡No te atreves a tocarme! ¡Por favor, para! ¡Espera! ¡Ay, qué mala suerte para este día! ¡Ay, la chica! ¡Vamos! ¡Dame tu dinero! ¿Qué es esto? ¡Ay, pero qué hice yo hoy para recibir esto! ¡Hey! ¡Déjenla en paz! ¡Ay, en serio! ¡Tú lo pediste! ¡Vamos! ¡Túbalo! 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 ¿Por qué esperáis? ¡Venga! ¡Ya pará! ¡Te daré una paliza! ¿Qué haces? ¡No te acerques! ¡Por favor! ¡Venga, levántate! ¡Muchas gracias! ¿Ya hemos llegado? ¡Guau! ¡Qué día tan hermoso! ¿Te gusta cómo voy? ¡Deberías usar tu bikini! ¡No hace falta! ¡Está bien! ¡Qué tranquilo! ¡Uy! ¡Qué sitio bueno para hacer fotos! ¡Ales! ¡Ven conmigo! ¡Venga, déjame una foto! ¡Ay, de acuerdo! ¡Aquí, aquí! ¡Venga, rápido! ¡Ok, ok! ¡Dame un momento! ¡Pasa, Ana! ¡Pasa! ¡Qué genial! ¡Guau! ¡So good! ¡Qué bien está el tiempo hoy! Así es, así es ¡Ay, qué hermosas! ¡Ojalá Ana fuera así! Si no vas a hacer fotos, dámelo Creo que tú puedes hacerlo ¡Adiós, Ana! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Ey! ¿Estás bien? Lo siento ¡Ok, vamos a jugar! ¡Esto parece un sueño! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡No puedo dejarlo así! ¡Ey, ey! ¡Espera! ¡No me jales! ¡Oye! ¡Suelta! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¿En serio viniste a la playa vestida así? ¿Qué tengo que hacer ahora? No sé qué tengo que hacer Ok, ok, solo sígueme ¿Ah? ¿Pero qué es esto? ¡Guau! ¡Eso es todo! ¡Estás lista! ¡Dios mío! ¡No puedo controlarme! ¡Qué vergüenza! Solo ve con Alex y verás los resultados Solo hazlo sexy, así ¡Muy bien, muy bien! ¡Recuerda esto! ¡Es tu arma secreta! ¡Ay, Dios mío! ¿Tengo que aprender? ¡Listo! ¡Ahora es tu turno! A ver, déjame probar ¡Uy! ¡Usa más tus caderas! ¡Así! Ahora, intenta otra vez Ah, vale, a ver Ok ¡Sí! ¡Te ves genial! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Qué sexy! Mira, mira, ahí estoy Ya lo estoy haciendo bien, ¿eh? ¡Una dos! ¡Una dos! ¡Una dos! ¡Dios mío! ¡Esa es Ana! ¡Fuera de acá! ¡Ana! ¡Ay, qué dolor! ¡Ana! ¡No sabía que podías hacer eso! ¡No! 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 ¡Ana! ¡No! 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 ¡Ahora me hiciste enfadar! ¡No me puedes alcanzar! ¡No! ¡Olvídalo! ¡Ya no me importa! ¿Ves? ¡Te lo dije! Tenías razón, sí ¡Ahora vamos! ¡Ana, espera! ¡Míralo, qué chaguetero! ¡Nos podrías haber dicho desde antes si recordiéramos el tiempo! ¡Odio la falla! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Es el cumpleaños de Alex! ¡Ay, al fin podré estar con él! ¿Qué es eso? ¡Por favor, por favor! ¡Déjamelo, por favor! ¡Ey, no! ¡Espera, espera! ¡Cállate! ¡Miguito! ¿Pero qué pretendes hacer? ¿Cómo le puedes hablar así? ¡Ay, me escupes en la cara! ¿Pero tú sabes lo débiles que somos las mujeres? ¡Lo siento, mamá! ¡Lo siento! ¡Está para mí! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Pero, mi bolso! ¿Pero, pero por qué soy así? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero ya voy tarde! ¡Ay, Dios mío! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobrecita! ¡Ay, pobrecita! Pero, yo no tengo dinero ahora ¡Ah, tengo una idea! ¡Guau! ¡Pero qué bonito es este vestido! ¡Ah! ¡Quieta! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡La presidía! ¡Corre, corre! ¡Esta es la segunda presidía en un día! ¡Gatito! ¡Ven aquí! ¡Que te ayudo! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Me duele todo! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué voy a ser yo? ¡Ay, preciosa! ¡No te hagas una maravillota fiesta! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Por qué te ves así de fea? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero mírala! ¿Cómo está? ¡Pero de qué le hacéis! ¿Otodos creéis que es lo mismo? ¡Alex! ¡Me está leyendo a mí! ¡Oh, oh! ¡Vamos de aquí! ¿Por qué? ¿Por qué me he echado? ¡No me creí! ¡Todos se comportan así conmigo! ¡Me estoy mareando! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Señora! ¡Yo! Después de todo lo que ha pasado hoy ¿Debería ayudarla o...? ¡Oh, la dejo aquí! ¡No! ¡No puedo! Pero... ¡Ay! ¿Estás bien? Gracias, hija. ¡Uy! ¡Guau! ¡Pero qué casa más grande y guapa! ¡Parece un palacio de lo que brilla! ¡Hija mía! ¡Tú te puedes quedar aquí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Yo! ¡Lo he pensado otra vez! ¡No! ¡No me puedo quedar! ¡Espera! ¡Vuelve! Tengo esto para ti. ¡Oh! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Qué bonita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy guapa! ¡Ah! ¡Qué belleza! Alex, esta chica me ha ayudado cuando me mareé en la calle y me trajo aquí a esta casa. ¡Alex! ¡Siento mucho lo que dije antes! ¡Mi nombre es Alex! ¿Quieres cenar con nosotros? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Venga! ¡Coge este dinero! ¡Y haz lo que te digo, eh! ¡Wow! ¡Es demasiado dinero! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡A ver cuánto va a durar esta brillando! ¡Hola, preciosa! ¡Tengo algo para ti! ¿De verdad? ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! ¡Acepto! ¡Vámonos, mi amor! ¡Oh, no! ¿Y ahora? Bueno, venga. ¡Ay, todos! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué esta foto aquí? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡No tengo la cara de ir a ninguna parte! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mírala a ella cómo está! ¡Vámonos, Lisa! ¡No! ¡Ales! ¿Por qué me dejas aquí? ¡Te vas a enterar! ¡Ah! ¡O sea! ¡Que eso era lo que estaban haciendo! ¡Ah! ¡Blue and red and yellow! ¡Each one will it be! ¡Dios mío! ¡No! ¡Ya está todo mal! ¡Venga! ¡Desde arriba! ¡Mami! ¡Estoy cansada! ¡Por favor! ¡Pero no te parece normal! ¡Ya te lo he dicho tantas veces! ¡Blue and red! ¡Ay! ¡No tengo fuerzas! ¡Hija! ¡Despierta! ¡Lo siento, hija! En realidad ese día yo también era una artista súper famosa Pero pasó algo Y yo tuve que pasar mucho, mucho tiempo escondida Y no tenía la cara de salir afuera ¡Ah! ¡Vale, mami! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Toma! ¡Esto para ti! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú puedes, hija! ¡Tú puedes! ¡Te lo vas a hacer! ¡Tri, tri, summertime dream Opening to the sun ¡Tri, tri, summertime dream Joy for us! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh! ¡Annie! ¿Estás bien? ¿Pero tú no ves por dónde vas? ¿No tienes ojos en la cara? ¡Ah, mami! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero quién está guiando a mi hijo? ¿Estás bien, hija? ¿O sea que eres tú? ¡Mira! ¡Es ella! ¡Haz algo! ¡No puedo hacerlo! ¿Qué, qué? ¡Uy! ¡No haces nada! ¿Cómo te atreves? ¿Qué pretendes hacer? Mira, tengo todas las pruebas de lo que hiciste ese día Tú eres la que estaba detrás de todo Al final ya estás aquí ¡Lisa! ¡Pero! ¡Acéptalo, Lisa! ¡Es nuestra culpa! ¡Venga, Lisa! ¡Venga conmigo! ¡Las he hecho muy bien, Annie! ¡Vale! ¡Entra! ¡No seas tímida! ¡Mamá! ¡Ella es mi novia! ¡Ana! ¡Nos vamos a casar! ¡Todo pasa muy rápido, ¿cierto? No, no la acepto, no puedo dejarte que te cases con una chica que no está a tu altura ¡Mamá! ¿Qué haces? ¡Ella está esperando a tu nieto! ¡Uy, Dios mío! ¡Pero si Gigi habría preparado tu matrimonio con Lisa! ¡Esa es tu opinión! ¡Pero yo me quedo con Ana! ¿Cómo te atreves a traerme esto aquí? Ok, vale A ver, a ver qué puede y qué es capaz de hacer ¡Dios mío! ¡Pero cómo puede ser tan torpe! ¡Hola, doctora! ¡Por favor, no te diten a la doctora, rápido! ¡Sí, sí, voy, voy, voy! Lo siento mucho, pero no hemos podido salvar a la bebé ¿Por qué? ¿Por qué? Todo va según el plan ¡Estoy en casa! ¡Mamá! ¡Ana! ¿Dónde están? ¡Hola, mi mamá! ¡Ana! ¿Por qué estás tan suave hoy? ¡Alex! ¿Quién hizo eso? ¿Pero cómo puedes ser así conmigo? ¿Y tú? ¿Y tú cómo te atreves a ser así con mi hijo? Ya, sí, niño, ya no me sirves ¿Qué haces, mamá? No puedes hacer nada Pero... Pero yo no había hecho nada ¡Es todo por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Si viste, es por tu culpa! ¡Ni siquiera yo hice nada! ¡Es suficiente! ¡Por favor, pueden callarse! ¡Ale! ¡Adiós! ¡No voy de aquí! ¡Ya verás cuando te pillas! ¡Es todo por tu culpa, señorita! ¿Viste todo lo que has hecho? ¡Dios mío! ¡Por Dios! ¡Todos quietos! ¡Incendio! ¡Voy a correr! ¡Uy, suéltame! ¡Ayúdame! ¡Vieja! ¡Venga, vamos! ¡Fuego! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ala! ¡Está bien! ¡Sácala! ¿Viste? ¡Tulisa! ¡Ella la dejó en casa! ¡No la quiso ayudar! Solo he necesitado un poco más y... ¡Adiós! ¿Qué? ¿Y te intentas casar conmigo? ¡No era mi intención, Jope! Lo siento mucho por los dos Podéis estar juntos ¡Sí! ¡Loremos! ¡Uy, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué está la casa así? ¡Todos los días! ¡Siempre vino! ¿Por qué me molestas? ¡Estoy durmiendo! ¡Tenías un trabajo! ¡Aló! ¡Alex! ¿Pero dónde te vas? ¡Vamos! ¡No llores, por favor! ¡Wow! ¡Alex! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero tú! ¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces con mi marido? ¡Para de verdad! ¡Alex! ¿Pero por qué hace eso? ¡Porque vienes aquí, Ana! ¡Toma la niña! ¡Ve a casa! ¡Y encuentro algo que hacer! ¡Me voy a divorciar! ¡Voy a salir de esta pesadilla! ¡Sigue, sigue! ¡Oh! ¡Cabien, cabien! ¡Bien, ahora a buscar! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien lo que quería! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Me quedé dormido! ¡Mi dinero! ¡Ella puso algo en mi bebida! ¡Y me quedé dormido! ¡No puede ser! ¡Ya te he cogido! ¡Policía, es ella! ¡Ana! ¡Lo siento! ¡No me dejes! ¡Dios mío! ¡No funcionan para nada! ¡Fuera! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué tengo que hacer con ello? ¿Qué es eso? ¡Qué es mi abuelo! ¡Saca esa cosa de aquí! ¡Vamos! ¡Aless, ¿dónde vas? ¡Dios mío! ¡Se ha despertado! ¡Aless! ¡Ah! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡La conseguimos! Ana, ¿por qué llevaste esto a nuestra casa? ¡Ay, mi cabeza! ¡Uy, me duele la cabeza! ¡Pero de verdad! ¿No tienes ojos en la cara? ¡Uy, Dios mío! ¡Pero es guapo! ¡Me duele mucho! ¡Vamos, siéntate! ¡Ah, ese pedazo de basura! ¡Mi esposa trajo algo parecido a casa! ¡Con un terrible olor! ¡Creo que ella no me ama! ¡Y ella tengo oportunidad! ¡No, no! ¡Tengo una esposa! ¡Es mi corazón solo el lugar para Ana! ¡Uy, maldita sea! ¡Pero de verdad no miras! ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! ¡Pero, pero! ¿Pero por qué hay dos? ¡Dios mío! ¡Son, son igualitas! ¿Y ahora? ¡Venga! ¡A por ella! ¡Pero, pero! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Ay! 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 ¿Pero qué pasa? ¿Se ha estropeado esto? ¡De verdad! ¡Ah! ¡No! ¡Pero se ha estropeado! ¡Tú! ¡Quieta! ¡Ay! ¡No! ¡Espera! ¡Ana! ¿Estás bien? ¿Qué intentas hacer? ¡Ay! ¡Yo lo siento! ¡Ay! ¡Mi robot! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Un bebé! ¡Pero! ¿Pero cómo pueden dejarlo aquí? ¡Perdona! ¿Es tuyo estropeado? ¡No lo es! ¡Déjame en paz! ¡Oye! ¡Es este tu bebé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero! ¿Por qué nadie lo quiere? ¡Oh, hija! ¡Yo! ¡Lo siento! ¡No! ¡Oh, hija! ¡Mami! ¡Dime! ¿Qué pasa? ¡De verdad! ¡Pero de verdad! ¡Pero de verdad! ¡Pero no la sabes enseñar! ¡Pero! ¿Pero qué ha pasado? ¡Pero por favor! ¡Déjame pedirle perdón! ¡Esta vez lo dejo pasar! ¡La siguiente no! ¡Estoy muy cansada y tengo hambre, mami! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Hay pan! ¡Mami! ¡Esta para ti! ¡Pero qué bonita hija tengo! ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Mami! ¡No! ¡Mami! ¿Quién es? ¡Entonces! ¡Tú eres Ana! ¡Mmm! ¿Tú? ¿Tú quién eres? ¡Yo! ¡Yo soy la madre de la niña! ¡No me podía permitir cuidarla porque no tenía dinero! ¡Si nos das a la niña, tendrás todo este dinero! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No la aceptamos! ¡Suéltame! 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 ¡Tienes que venir conmigo! ¡Tú eres mi hija! ¡Es mío! ¡Suéltala! ¡Mami! ¡Mami! ¡Dios mío! ¡¿Qué pasa, mi puta?! ¿Qué le ha pasado? ¡Oh, no! ¡No! ¡Hija! ¡Tenemos que llevarlo al hospital! ¡Al hospital! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Socorro! ¡Hija! ¡Hija! Sois las madres de la niña, ¿verdad? Ahora mismo se necesita un dinero muy grande para hacer una operación importante. ¡No pasa nada! ¡Ya tengo dinero! Bien, así se podrá hacer la operación. Puede ser que sea mejor que ella se quede con ellos para que sea bueno para ella. No sé cómo estará ella ahora. Me la he hecho mucho de menos. ¡Hola! ¡Eh, mami! ¡Hija, has vuelto! Te echaba mucho de menos. ¿Qué te parece si puedes venir a vivir con nosotros? ¡Sí! ¡Claro! ¡Ven, te amo las preguntas, mami! ¡Sí! ¡Amén!